sean bienvenidos a su canal eliana con dios te invitamos a ver este vídeo hasta el final y en compartiendo enseñanzas nuestro tema de hoy es la soledad creo que todos en algún momento de la vida nos hemos sentido solos pero en realidad quienes tenemos a dios en nuestra mente y corazón no debemos de sentirnos así porque aunque no le vemos físicamente él está con nosotros espiritualmente si te estás sintiendo solo o sola es tiempo de hablar con dios y creer que él te está escuchando que él responderá a cada oración de la manera que nos conviene y en el tiempo correcto él nunca llega antes ni después él llega en el tiempo adecuado dios promete en su palabra que estará con nosotros todos los días de nuestra vida y aunque otros no estén con nosotros él nunca nos dejará por ese motivo nosotros también debemos permanecer cerca de él sintiendo su compañía todo irá bien en qué te has sentido solo o sola alguien no apoya tu proyecto el trabajo que tienes tú o tu pareja solo permite que compartan unas horas del día vives fuera de la ciudad no tienes pareja tus hijos se fueron de casa no estás trabajando ahora quienes te rodean tienen una formación diferente a la tuya tus hijos no te llaman entre otras cosas si te pones a pensar hay muchas razones por las cuales sentirte solo o sola solo te he mencionado algunas yo no sé los motivos de tu soledad pero tú y dios si las conocen es hora de cambiar si te hacen cerrado y no compartes con las personas esto podría empeorar pues los seres humanos fuimos hechos para amar y compartir y así poder ser feliz y hacer felices a los demás si estás lejos de alguien puedes enviar mensajes o hacer una llamada telefónica pero hay que interactuar reconociendo que dios merece ese primer lugar en todas las cosas y si es así todo irá bien haz algo que te haga feliz y que sea sano y provechoso para ti y para dios a citas para visitar a tus seres amados compartiendo aprenderás de los demás y los demás aprenderán de ti la vida es bella solo hay que aprenderla a vivir con dios y nuestros amados no dejes que los afanes te quiten lo valioso o valiosa que eres para los demás dale a cada cosa su tiempo y ese equilibrio te hará sentirte bien y acompañado o acompañada esto no afectará a tus tareas pues cada cosa tendrá su tiempo en tu vida espero que esas ideas te ayuden a no sentirte solo o sola sino a interactuar con los demás y llevar una vida más equilibrada y saber que dios está contigo todos los días de tu vida y que tienes a tu alrededor personas que te aman y te acompañan y si te ha gustado este vídeo por favor regálanos un like compártelo con todos tus amigos suscríbete a nuestro canal eliana con dios y activa la campanita de notificaciones que el señor te bendiga